¿Nos podría platicar al respecto de la expo artesanal? Claro que sí, mire, nosotros venimos de diferentes estados de la república. Es una expo turística representando los estados como son Oaxaca, Guerrero, Chiapas, lo que es Hidalgo y diferentes estados de la república. Esta expo turística tiene más de 20 años, circulando por diferentes estados de la república y presentando lo que son sus artesanías de cada estado. ¿La iniciativa comenzó de manera privada? Bueno, por el apoyo de turismo, por el apoyo de turismo, tuvimos esta oportunidad de presentarnos en los estados y con el apoyo del gobierno de turismo, que nos dan la oportunidad de presentarnos para exponer lo que son los productos. Ok, esto comenzó en el estado de Oaxaca y se fue moviendo. Sí, en Oaxaca, sí, y participan diferentes estados y casas de artesanías. Ok, o sea, conforme fue avanzando se fueron uniendo artesanos locales. Sí. Y se fueron uniendo a su travesía, ¿no?, de seguir en otros estados. Sí, así es. Ok. Así es. En diferentes estados pues representamos también lo que es las artesanías hermanas de otros estados. En cuestión de tu producto, ¿nos podrías hablar un poquito más al respecto? Ah, bueno. Pues mira, nosotros lo que es nuestra artesanía es la Shakira. Todo eso es elaborado a mano. Ok. Por ejemplo, esta Shakira nos tardamos dos horas. Un collar como de... Esto sí nos lleva más tiempo, casi un día. Y pues realmente es laboroso, pero muchas veces la gente no lo valora. Pero pues la verdad está... Bueno, este trabajo es muy bonito. Eso sí igual lo hacen mis papás, tíos. Pues... O sea, sí que los invitamos a que nos consuman y que sea todo hecho en México. ¿En qué otras partes del país han estado viajando con sus padres? Eh, mira, estuvimos hace poquito aquí en el puerto de Veracruz. Ajá. Ahorita nos pasaron de este lado. Yo creo que ahorita nos vamos para... Eh... ¿Cómo se llama? Fortí. Creo que es Fortí. Ok. Y pues ya hemos ido para Tabasco, aquí en... Para Cancún, bueno, todo para allá arriba. Y ya estamos de vuelta para... Bueno, bajando. Ok. Y más o menos, ¿desde cuándo han empezado estos viajes? Pues mire, gracias a Dios ya está pasando lo de la pandemia. Pues ya entonces ya estamos iniciando con nuestras actividades. Porque pues sí, hace dos años la verdad sí nos afectó mucho, nos salíamos y pues... La verdad pues no, no es igual como ahora. Ahorita ya como que ya sale más la gente. Creo que hay otros locatarios de otros estados. Ah, sí. Dependiendo del lugar al que vayan, vayan añadiendo artesanos de la localidad o de cerca. Sí, exactamente. Por ejemplo, tengo a la compañera del estado de Guerrero, de aquí de la Ciudad de México, de Chiapas, de aquel lado. Y sí, o sea, realmente, si nos gusta la plaza, nos juntamos. O sea, sean 10, 20 personas, nos juntamos. Y si vemos que es una zona como que medio tranquila, pues ahora no le arriesgamos tampoco porque pues igual son gastos, más que nada, viáticos, todo eso. Pues que nos visiten aquí en lo que es en la Expo Turística, que vamos a presentarnos hasta el 17 de este mes. Ok. Y el día 16, sábado 16, a las 5 de la tarde, vamos a tener la presentación de la GELAGEXA. Ok. Sí, representando las 8 regiones de Oaxaca. Perfecto.